Música Rodeas mi vida con lazos de amor Abrazas mi alma quitando el dolor Libras mi vida de todo rincón Amas mi alma con todo fervor Rescantaste, lloraste cuando me hice a ti Amor, tú me rescataste, me guardaste cuando me hice a ti Amor Rodeas mi vida con lazos de amor Abrazas mi alma quitando el dolor Rodeas mi vida de todo rincón Amas mi alma con todo fervor Rescantaste, me guardaste cuando me hice a ti Amor, tú me rescataste cuando me hice a ti Amor Jesús, Rey, 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 y Salvador Me adoro a ti Jesús, Rey, Rey, y Salvador Me adoro a ti Amor, tú me rescataste, me guardaste cuando me hice a ti Amor Rescantaste, me guardaste cuando me hice a ti Amor, tú me rescataste cuando me hice a ti Jesús, Rey, Rey, y Salvador Amor, tú me enviaron a ti Jesús, rey, 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 exalador, me adoro a ti, me adoro a ti, me adoro a ti. Me rescataste, tú me guardaste, cuando mi ser a ti, me adoro, me rescataste, tú me guardaste, Jesús, rey, 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 exalador, me adoro a ti, me adoro a ti. Mi Salvador Me adoro a Ti Me adoro a Ti Me adoro a Ti Aleluya, Senhor Praise God